Hoy en día podemos encontrar muchos rituales de invocación, ya sea como darle vida a un muñeco, invocar fantasmas e incluso demonios. Y las generaciones nuevas no les importan las consecuencias e intentan estos rituales, ya que se viralizan en internet. Unos son falsos, otros no tanto, pero como decía mi abuelo, no hay que creer, pero tampoco dejar de creer. Aquí les traigo 5 demonios más peligrosos según la iglesia negra. Comencemos. Bilis es un antiquísimo demonio constantemente al acecho de las almas de aquellos hombres que practican una sexualidad libre. También es representación del elemento tierra y se complementa con la triada Satanás, Lucifer y Leviatán. Cimeriex se asocia a ciertas zonas de África, tiene el rango de marqués, gobierna 20 lejones de demonios y puede enseñar gramática, lógica y retórica. Teniendo también el poder de revelar cosas ocultas, se dice que transforma a los hombres en soldados, es uno de los 72 demonios de Goetia y se dice que este demonio puede ser dominado por el ángel Manakel. Es descrito como un guerrero grande que monta un caballo negro y tiene la capacidad de localizar tesoros perdidos u ocultos. De enseñar el tribium y de hacer a un hombre en un guerrero de su propia semejanza. Es servido por 20 legiones de demonios, además gobierna todos los espíritus de África. En las batallas puede crear la ilusión de soldados aparezcan como demonios. Tiene mucha suerte a la hora de encontrar tesoros, es posible que la palabra Cimeries derive del Cimeries Chimaira, que es la representación de las tres cabezas con aliento de fuego. León, cabra, serpiente y guardián del inframundo. Dambala, también conocido como Dambala, Guedo, en la región vudú, es una loa de la familia Gede, que representa el principio masculino de la naturaleza. Dambala, su iconográficamente se representa como una serpiente que ordena al respecto de otras fuerzas y reside en el primer lugar del altar haitiano. Allí a Guedo, su esposa, también es representada como una serpiente, ella representa al arco iris. Dambala es una deidad primitiva que se remonta a los orígenes del vudú en África. Según la creencia popular, se suele mover lentamente y con gracia, pero siempre con dignidad, aunque puede reaccionar con inisituada rapidez si es necesario. Es difícil comunicarse con Dambala y ofrece su sabiduría a través de metáforas, acertivos. Dambala es menos humano de los loa, aquellos montados por él actúan como serpientes, arrastrándose por el suelo y ciciando y subiéndose a los árboles. Dambala raramente habla en una lengua humana el día sagrado. Dambala es jueves y se sincretiza con San Patricio, la Virgen de las Mercedes y Moisés. Aunque Allí a Guedo es la esposa de Dambala, el Zulie Freya es su concubina. Probablemente la palabra zombie derive de la palabra zombie y significa Dios en referencia a Dambala. Se cree que Belzebú o Belsúba deriva mitológicamente de Baalzúb, que significa señor de las moscas, que entre otras cosas el señor de las tinieblas y el innombrable. El mismísimo demonio, por otro lado el nombre de Esther, era usado por los hebreos como una forma de burlasia a los adoradores de Baal. Debido a que en sus templos la carne y los sacrificios se dejaban podrir por lo que estos lugares estaban infestados de moscas. Sin embargo la palabra que compone este nombre suena en hebreo Tetzbal, morada especialmente en el sentido de la gran morada. Los infiernos y la boca del pueblo se confundió con Tetzbú, mosca, y que pasó imponentemente al nombre del señor de la gran morada o señor del abismo a señor de las moscas. En esta traducción se suele darse en los textos bíblicos Belzebú en sus formas agregóricas. Toman veces una apariencia colosal de rostro hinchado, coronado con una cinta de fuego, cornudo, negro y amenazante, peludo y con alas de murciélago. Dicen ciertos autores de demonología que Astaroth es el gran duque del infierno. En Latinoamérica se traduce en Astejo, de la primera jerarquía demoníaca en los que también pertenece Belzebú y Lucifera. En el diccionario Infernal Astaroth es dibujado como un hombre desnudo con manos y pies de dragón, un par de alas con plumas, llevando una corona, sosteniendo una serpiente con una mano, cabalgando sobre un lobo o un perro con alas de dragón. De acuerdo con Naum, Michelis, el demonio de primera jerarquía seduce por medio de la pereza, vanidad, filosofías, racionalistas al ver al mundo y su adversario en San Bartolomé que puede proteger contra él porque venció las tentaciones de Astaroth. Inspira a los matemáticos, artesanos, pintores y otros artistas literales. Puede volver invisibles a los hombres, puede conducir a los hombres a tesoros escondidos que han sido enterrados por hechizos de magos. Contesta cualquier pregunta que le formule de letras y números en multitud de lenguas. Una de las pocas criaturas capaces de manipular la línea del destino, ya sea humano o divino, y conocer de estos. Y bueno amigos, llegamos al puesto número uno. Es uno de los más importantes sobre los niños que le portan mal y hacen caso omiso a sus padres. Vamos al puesto uno. En la mitología griega, Mormo era un espíritu de mordida a los niños malos y se decía que había sido compañero de la diosa Écate. El nombre también se utilizaba para significar una criatura parecida a un vampiro femenino en historias contadas. Los niños griegos por sus niñeras para evitar que se portaran mal. Esta referencia se encuentra principalmente en algunas de las obras de Aristófanes. También se hace referencia a Mormo en Alexiada, lo que viene a mostrar que Mormo todavía se enseñaba a los niños durante la época Vistánica. Vistania. El Mormo robaría a los niños en venganza a la reina Lestrigones, que fue privada de sus hijos. Y bueno amigos, este es el video de hoy. Espero que les haya gustado. No olviden de suscribirse, dar like y compartir en sus redes sociales. Si me faltó algún demonio por mencionar alguna de estas criaturas, déjenmelo en la caja de comentarios. Y sin más que decir, se despide. Rowdy Play.